Víctimas de los paramilitares en los Montes de María denunciaron que la empresa de cementos Argos es la responsable del desplazamiento masivo que ocurre en varias zonas del país. Venciendo un poco el miedo y la nostalgia producto de la guerra generada por grupos paramilitares en varias zonas de la costa, especialmente en los Montes de María, Carmelo Agámez aseguró que esta empresa de cementos es sin duda la mayor responsable de la suerte de muchos campesinos, varios de estos desaparecidos y muertos. Donde cementos Argos a través de testaferros adquirió una gran cantidad de tierra que la ha estado sembrando de teca. Y uno de los compañeros que estuvo haciendo las investigaciones fue amenazado en Bogotá, nos citaron a una reunión para que el tipo dejara de seguir haciendo las investigaciones que se hicieron. Y donde se demuestra que verdaderamente cementos Argos aprovechó los paramilitares para ellos apropiarse de tierras baratas. Argumentó que son más de 100 mil hectáreas de tierra arrebatadas. Además enfatizó que esta empresa sigue comprando a precio de huevos los predios y no hay control de las autoridades en tal sentido. Hay muchos campesinos que tienen sus fincas que han quedado aislados, que ahora mismo no tienen por donde salir porque Argos ha metido maquinaria pesada por ahí y ha dejado aislado a muchos campesinos que tendrán, en el futuro tendrán igualmente que salir como también en San Onofre, Sucre, y Toruviejo también. Es la misma zona de los Montes de María donde ellos han venido operando. Argumentó que este es uno de los propósitos que los obliga a unirse a la gran marcha programada para el 6 de marzo en Montería. Nosotros precisamente marchamos en contra de eso y por eso queremos que a nivel de la costa donde se va a hacer la marcha regional las víctimas se presenten y marquen en contra de todo ese despojo que se ha venido haciendo en Colombia y específicamente acá en la costa atlántica y en los Montes de María específicamente. Insistió que la gran marcha que se realizó recientemente en el municipio de Necoclí con presencia del presidente de la república y varios de sus ministros prácticamente fue una farsa. Pero que nosotros sabemos que eso es una meramente una pantalla que viene haciendo el gobierno pero que verdaderamente la restitución tiene que partir desde las víctimas, no desde la óptica que viene implementando el gobierno. Bueno, si nosotros sabemos que en meses pasados aquí se creó la oficina en Montería, fue la primera que se creó, pero ¿quiénes estuvieron ahí? Gente vinculada a los victimarios de los robos de tierra. En Sucre hace unos 20 días también hicieron lo mismo en Sincereo y los que fueron a la oficina, los que hacen parte de la oficina esa son gente que ha estado vinculada con los robos de tierra en los Montes de María. Entonces, desde esa óptica vemos que la restitución no va a ser lo que las víctimas quieren y el anhelo de todos nosotros. Las declaraciones fueron entregadas por la víctima al término de una rueda de prensa en Ademacor. El representante de las víctimas ante el Congreso de la República, Iván Cepeda, manifestó que ante la falta de interés por parte de las autoridades para investigar estos casos, serán denunciados ante los organismos internacionales. Según el representante, esta es la única forma de proteger a las víctimas, agudiendo a los organismos internacionales, ya que en Colombia no hay garantía para impartir justicia. Según el representante, Iván Cepeda, esta es la única vía. Vamos a llevar esto a los estrados judiciales, a la justicia internacional si es necesario, vamos a seguir señalando a las personas que se han quedado con las millones de hectáreas de tierra, vamos a seguir exigiéndole al gobierno que desmonte de una vez para siempre los paramilitares, no más falsas desmovilizaciones, no más falsos grupos paramilitares que desaparecen y aparecen otros que se les pone otro nombre. No, queremos que se acabe el paramilitarismo, queremos que se acabe con la parapolítica, con la paraeconomía que todavía tienen los departamentos de la costa atlántica, hay que decirlo con tristeza, mucha influencia. Dijo que las bandas criminales también serán denunciadas ante los organismos internacionales por las barbarias que están cometiendo con los campesinos en Colombia. Bueno, se sabe que son los urabeños, los paisas, las águilas negras, eso no es, digamos, ningún secreto, las autoridades que nosotros hasta ahora en Córdoba no hemos detectado, sabemos que en Cesar apareció un grupo que se hace llamar antirrestitucional, e igual en el departamento de Nariño, y eso se lo hemos transmitido al gobierno, lo hemos dicho ya en una comunicación que le dirigimos a los ministros de Agricultura, del Interior, el gobierno sabe lo que está ocurriendo. Ahora, creo que algún líder de un gremio ganadero dijo que se están lanzando acusaciones infundadas a los ganaderos. No, lo que estamos pidiendo es que se investigue, y que se investigue cómo es que están surgiendo estos grupos, quién los está financiando, quiénes están interesados en callar a los líderes que luchan por tierras, que sí, efectivamente hoy tienen a algunos ganaderos muy pudientes, eso sí hay que decirlo con toda claridad. Según Iván Cepeda, ya están listas las denuncias para ser llevadas a los organismos internacionales de derechos humanos. Y con esta noticia hemos llegado al final de nuestra emisión, nos vemos mañana con más información aquí en Norte Noticias. Les recordamos que pueden seguirnos en Twitter, arroba al Norte Visión, porque nuestra mayor satisfacción es mantenerlos informados. Que tengan todos una feliz noche. Norte Noticias.